¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje sencillo pero para verano. Así que espero que les guste. Este maquillaje no lleva delineados ni nada. Voy a estar usando la paleta de Morphe La35B o cualquiera que tenga un color similar. Vamos a tomar estos dos colores, uno naranja y amarillo. Primero vamos a estar aplicando el color naranja. Lo vamos a aplicar lo que es en el párpado móvil con una brochita que sea amplia. Lo puedes hacer a toquecitos incluso. Y luego vamos a agarrar otra brochita para ir difuminando un poco la sombra naranja o puede ser la misma, con la que tú te sientas cómoda. Ahora sí vamos a agarrar la sombra amarilla y vamos a difuminar lo que son las orillas del color naranja. Si gustan pueden aplicar un poquito más de color como para difuminar y hacerlo un poquito más potente. Luego vamos a tomar un color más suave que es como un tono hueso o puede ser un color vainilla y lo van a aplicar lo que es este en el hueso de la ceja para poder difuminar un poco la sombra amarilla que hemos aplicado. También voy a estar utilizando en la línea del agua un lápiz en tono menta y este de aquí es de Makeup Geek. Es un lápiz muy bonito y muy varaniego así que quise aplicarlo en la línea del agua y bajamos un poquito debajo de las pestañas. Ahora tomaremos un color similar pero que sea en sombra y lo vamos a sellar. Y también difuminamos un poco las orillas para que no vaya a quedar muy marcada. También vamos a tomar un poquito de iluminador, puede ser de cualquiera y lo vamos a aplicar en el lagrimal. También vamos a tomar esta paleta que es de puros brillitos de Beauty Creation y vamos a aplicar este color que es como más naranja y lo vamos a aplicar solamente a toquecitos. Si tú quieres un maquillaje aún mucho más potente puedes aplicar uno, la verdad, que más producto pero yo en mi caso solamente quise ponerle como que unas chispitas nada más de brillo. Ahora vamos a pasar un poco de máscara. Luego voy a estar utilizando la otra máscara pero la de Dermacol y la vamos a pasar debajo de las pestañas como pueden ver bueno, debajo no, en las pestañas pequeñas. Esto siempre lo hago como que para que se vean muchísimo más las pestañas. Voy a estar utilizando estas pestañas de Jay-Z Collection y vamos a aplicar el iluminador. Ahora, si es que en caso quieres el delineado lo puedes hacer o lo puedes hacer incluso de colores pero yo la verdad quise aplicarlo así como que sin delineador se veía más bonito. Y ahora vamos con los labiales. El labial puedes utilizar cualquiera que a ti te guste si es que quieres uno que sea más bajo o uno más potente. Y bueno mis dos, eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video y cuídense de mucho y no te olvides de regalarme un dedito arriba. Bye, bye.